Un saludo, Guerreros Aztecas. Estamos con Gerardo Ramírez, que es jugador del Roda en Holanda. ¿Cómo estás, Gerardo? Me imagino que muchos días confinado en casa, pero ahora ya podéis empezar a salir un poco más en Holanda, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Sí, fíjate que en Holanda no ha sido un confinamiento completo, no ha sido un completo encierro. En Holanda la gente es muy organizada y sobre todo prevé mucho el comportamiento que la gente pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, lo que han hecho es, hicieron un confinamiento donde partió paulatinamente el dejar de hacer la vida diaria, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho porque la gente, pues yo todavía tenía permitido salir a correr, salir a parques, con su debida distancia. Y si no, pues bueno, había multas que la policía le imponía a la gente si no respetaba ese tipo de normas. Entonces, pues todo estaba muy controlado para que la gente dejara de hacer su vida, pero no en un 100%, pero también supiera respetar los límites que la ley marca. Porque esto es una catástrofe mundial, no es solamente en Europa o en Asia, sino afecta a todo mundo. Y el preocuparse por otros, pues es importante también, ¿no? El no enfermarse uno o cuidarse lo más posible, pero tampoco enfermar a otros. Oye, y qué lástima, ahora ya no hay liga hasta septiembre, ¿no? Sí, ya no hay liga hasta septiembre, lamentablemente. ¿Esto es un duro golpe para vosotros, los jugadores? Pues la verdad es que sí, pero también hay una parte en la que el jugador está en riesgo, ¿no? Porque el fútbol es un deporte de mucho contacto, de un contacto también muy cercano, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que a día de hoy el fútbol pasa a segundo término. Lo más importante es la vida diaria y las personas, ¿no? Antes que futbolistas somos seres humanos, al igual que todos, y merecemos tener los mismos cuidados, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la mentalidad de un país a otro? Porque hoy precisamente estamos discutiendo en España que se va a jugar la liga, que ya se ha puesto mucho. En cambio, nada tiene que ver los contagios que ha habido en Holanda con España. España ha sido muchísimo y seguimos. En cambio, tienen ganas de empezar la liga y en Holanda se suspendió. Claro, pero también tú sabes que la liga holandesa no tiene tanta visión como la liga española y la Premier League. Son las ligas más vistas en el mundo, las ligas que más visualizaciones tienen, muchísimas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, en España, pues es la liga más vista del mundo, es la mejor liga del mundo. La Premier League es la segunda más vista o la más vista. También son las que, pues más rating atraen, ¿no? Entonces, por esa parte, pues yo entiendo que la liga, no sé si la federación quieran continuar, ¿no? Pero en Holanda es muy tajante y sobre todo se respeta mucho la persona, ¿no? Se prioriza mucho lo que le pueda afectar a la persona al realizar el trabajo. Entonces, pues yo creo que en España también se prioriza mucho el espectáculo, ¿no? Hoy en día. Oye, Gerardo, para una persona que no conozca mucho tu juego, destácanos un poco tu carrera, así en una pincelada muy breve. Pues bueno, yo empecé jugando en México, pasé por diferentes equipos, por ejemplo, me formé en equipos que, pues, Necaxa, Cruz Azul. Después de eso, pasé a España, después fui a Lituania y ahora estoy aquí en Holanda, ¿no? Más o menos así resumido. Soy una persona que le gustan los retos, que está abierto a pelear a full, a vaciarse en cada entrenamiento, en cada partido, por conseguir sus objetivos y sobre todo que quiere pelear a nivel europeo, que es donde se encuentran las mejores ligas del mundo, ¿no? ¿Cómo llegas al Roda? Pues bueno, hay un departamento de scouting, entonces ahí en ese departamento de scouting, que lo conforman todos en Bambirlo y José María Fernández, pues ellos se ponen en contacto conmigo y me dicen que si puedo venir en un periodo de visoría. Y bueno, yo en ese tiempo he estado jugando en Lituania, entonces acepto. Yo, por lo que José María me había comentado, él es de Murcia y yo jugué en Lorca, que está en Murcia. Entonces, pues bueno, me comentó que mucha gente le había platicado de mí cercana ahí, porque él es de ahí. Entonces, pues me empezó a seguir la pista, sobre todo porque es una posición en la que se necesitan muchas veces. Es una posición requerida, ¿no? La mía. Entonces, que si quería venir en un periodo de prueba, pues bueno, cuando Tuan y José María se pusieron en contacto conmigo, pues no duden en venir, ¿no? Creo que Holanda es la cantera del fútbol europeo. Es un país espectacular. Estoy encantado aquí. Y pues bueno, la idea era venir aquí para hacer un paso más, dar un paso adelante, ¿sabes? Oye, ¿y cómo estaba yendo la temporada hasta ahora? Pues bueno, había sido una temporada dura, ¿no? Había sido una temporada donde había habido, pues el Roda pasó por diferentes situaciones, tanto buenas como no tan buenas, pero bueno, eso es como todo en la vida, ¿no? Hay que adaptarse y estamos en un periodo de adaptación donde, pues, nos costó arrancar la temporada, hubieron muchos cambios, este... Y bueno, ahorita no hemos cerrado, no pudimos cerrar de la mejor manera o de la manera que nos hubiera gustado, pero pues nos mantenemos trabajando, ¿no? Oye, ¿y ahora qué? Del mes de mayo hasta septiembre, solo mero entreno, ¿no? Me imagino. No, no, empezamos el lunes a entrenar, el lunes 4 de mayo empezamos a entrenar en grupos pequeños y con mucha precaución y nos han mandado, el club nos ha mandado una hoja donde nos especifica, pues, los días que vamos a entrenar, los horarios, los grupos y sobre todo también nos especifica los cuidados que debemos de tener uno mismo y los cuidados que el club va a tomar, ¿no? Por la seguridad de todas las personas que trabajan, ¿no? Ya sea cuerpo técnico, utilería, jugadores, oficinas, ¿sabes? Pero yo me imagino que va a ser un periodo difícil sin tener juego, de contacto, poder jugar partidos, ¿no? Me imagino que, o sea, y ha sido duro hasta ahora porque ha tenido que estar en casa pero me imagino que lo que viene ahora hasta septiembre va a ser más duro aún, ¿no? Claro, es muy duro porque, bueno, a uno es lo que le gusta, ¿no? Y a lo que se dedica y por lo que uno lucha, ¿no? Pero, bueno, se mejorarán otros aspectos, habrá que aprovechar este tiempo para estar mejor físicamente, más fuerte, mejor técnicamente y, bueno, complementar otros aspectos que sirven para el objetivo final que es jugar un partido, ¿no? Estar en un periodo de contacto. Pero, bueno, ahorita es lo que hay, pues hay que darle con todo, ¿no? Hay que enfocar toda la energía en eso, en lo único que podemos hacer. Oye, tú que estás jugando en la liga holandesa, ¿cómo ves esta liga que tiene tanta pasión por los mexicanos? Porque aquí han estado Héctor Moreno, Andrés Guardado, el Chucky, ahora Eric Gutiérrez y Edson. ¿Cómo ves esta liga que quiere tanto a los mexicanos? Es una liga fantástica. En Holanda el fútbol se vive con muchísima pasión. Es que es un sentimiento inexplicable. Tú eres europeo, tú eres español, tú sabes cómo se vive el fútbol. Es un ambiente meramente de disfrute, ¿sabes? Y es un ambiente donde la gente lo siente fuerte, ¿sabes? Entonces yo, o sea, es una liga donde sí al mexicano se le quiere mucho, también se le exige mucho, se le aprieta mucho. Sobre todo porque la gente ha puesto la vara muy alta y al final del día eso es lo importante, ¿no? Que uno siempre quiere superar esas varas tan altas que pone la gente. Entonces también es un reto personal y un reto patriótico, se podría decir, ¿no? Porque han dejado el nombre de México muy bien parado. Oye, ¿y te gustaría un día de estos que te canten este edito lindo en Roda? Hombre, me encantaría. Esperemos que se pueda, ¿no? Sería la culminación, ¿no? Bueno, Gerardo, pues gracias por la entrevista. Encantado de que nos hayas concedido un poquito de tu tiempo. Y bueno, suerte. A ver cuándo se puede reiniciar esta liga holandesa, que sea en septiembre, si Dios quiere. Y te podamos ver en algún partido. Y ya si sube el Roda a primera división, pues sería increíble, ¿no? No, sería increíble. Muchísimas gracias a ustedes también. Y bueno, esperemos que las cosas se sigan dando, que la gente esté sana y salva. Y bueno, ya cuando este problema que estamos enfrentando día a día y todo esté mejor, pues que se pueda volver al fútbol y, bueno, ascender con el Roda, ¿no? Sería algo muy importante. A mí me gustaría mucho quedarme en Europa muchos años. La verdad es que la manera de vivir en Europa me fascina. La calidad de vida es espectacular. Y bueno, yo en Holanda he encontrado también un gran país donde al futuro me guste echar raíces aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo. Un abrazo. Hasta luego.